La selección mexicana afronta el último partido de preparación antes de Rusia 2018 frente a Dinamarca, con el propósito de convencer a la afición azteca de que el buen funcionamiento del equipo y los resultados positivos serán lo que predominen en el conjunto durante el Mundial. Después de mostrar falta de contundencia en sus dos últimos amistosos, el empate sin goles con Gales y el triunfo por 1-0 sobre Escocia, los mexicanos han trabajado estos días en Dinamarca en los disparos a puerta y Osorio espera que el sábado el equipo comience a resolver mejor las jugadas en el área. El tri llega a este encuentro entre los reflectores tras una escandalosa fiesta de despedida el pasado fin de semana, en la cual se observó a algunos de los seleccionados mexicanos en la cual participaron 30 escorts. Así llegaron los seleccionados mexicanos al estadio de Bundv y alineaciones del partido México. La buena noticia para la selección mexicana es la reaparición de Andrés Guardado y Héctor Moreno que vuelven a la alineación titular tras estar lesionados. Dinamarca Alineación de Dinamarca presentada por Arroba Corona, Fútbol Tres cambios de México, sale Héctor Herrera, entra Rafael Márquez, sale Héctor Moreno, entra Edson Álvarez, sale Andrés Guardado, entra Marco Fabián. Dos cambios de Dinamarca, sale Nikolai Jorgensen, entra Kasper Dolber, sale Pionesisto, entra Martin Breitwaite, inicia el segundo tiempo. 46, falta sobre Corona, balón parado para México, 47. Centro de Delaney que se va por la línea de meta, saque de portería para México, 49. Remate de Dolber que pasa apenas por un costado de la portería de Ochoa, 50. Tiro de esquina para Dinamarca por el costado de la izquierda, 54. Centro de Corona que es rechazado por la defensa de Dinamarca, 55. Tiro de esquina para México por el lado de la izquierda, 56. Cambio de México, sale Giovanni Dos Santos, entra Irvin Lozano, 59. Dos cambios de México, sale Jonathan Dos Santos, entra Miguel Laiyun, sale Oribe Peralta, entra Javier Hernández, 61. Dos cambios de Dinamarca, sale William Quizete, entra Lucas Leretcher, sale Thomas Delaney, entra Lassone, 63. Tiro libre para México, el centro es despejado por la defensa de Dinamarca, 65. Centro de Dinamarca que termina en las manos de Ochoa, 70. Gol de Dinamarca. Ulsen saca un disparo de derecha imposible para Memo Ochoa, 73. Gol Eriksen anota el segundo gol para Dinamarca tras quedar mano a mano ante Ochoa, 75. Eriksen saca disparo que es mandado a tiro de esquina para Dinamarca, 77. Disparo de Ulsen que se va desviado de la portería de Ochoa, 81. Cambio de Dinamarca, sale Yusuf St. Ulsen, entra Víctor Fischer, 83. Poste, centro de Tecatito Corona que es rematado por Chicharito y le pega al poste, 87. Falta sobre Rafa Márquez, balón parado para México, 89. Disparo de larga distancia de Marco Fabián que se va por encima de la portería de Dinamarca, 90. Cambio de Dinamarca, sale Christian Eriksen, entra Michael Krohn-Deli, 90. Tiempo cumplido, se agregan 3 minutos, 93. Se termina el partido México pierde 2 a 0 ante Dinamarca. En esta nota.